Hola, ¿qué tal? En este video vamos a ver los conceptos más básicos de la programación de Visual Basic en Excel. Vamos a insertar un formulario y programar tres componentes principales que son etiqueta, caja de texto y botón. Ya tenemos una hoja de Excel en blanco abierta y tenemos activada la opción desarrollador o programador. Dentro de esta opción tenemos el entorno de desarrollo de Visual Basic. En esta parte nos aparecerán las hojas que forman nuestro proyecto y también los formularios y algunos otros componentes que se puedan insertar. Vamos a iniciar con esta componente que se llama UserForm. Lo vamos a insertar. El formulario o UserForm viene acompañado de su barra de herramientas. Vamos a insertar una etiqueta, label, una caja de texto y un botón. Para este ejercicio vamos a necesitar dos etiquetas y dos cajas de texto. Las voy a copiar, aunque también podemos arrastrarlas nuevamente desde el cuadro de herramientas. para que sirven las etiquetas o labels son para documentar nuestro formulario y el usuario pueda darse cuenta de que se trata lo que está viendo. La primera etiqueta la voy a usar para poner un código y la segunda para poner un nombre. Todos los objetos o controles que estén en los formularios tienen sus propiedades. Algunas son iguales y otras son diferentes dependiendo cual componente o cual control se esté seleccionando. El formulario tiene su propiedad name al igual que los demás. La propiedad name tiene que ver con cómo se identificará ese objeto dentro del código. Entonces el nombre que pongamos aquí será utilizado de una forma muy parecida a una variable. No puede repetirse y tampoco podemos usar una palabra reservada. A este formulario le pondré por nombre F registros. También puedo cambiarle su propiedad caption para un título. Aquí está la propiedad caption y le pondré registro de personas. Las cajas de texto yo les pongo de nombre TX y de lo que se trate en este caso TX código A esta le pondré TX nombre Las cajas de texto tienen su propiedad text que es la que almacena su contenido La caja de texto de entrada puede traer algún dato aunque normalmente se usan vacías y sirven para que el usuario pueda escribir algo en ellas desde el teclado pueda pegar algo o nosotros desde el código poder cambiar su contenido Esta caja la dejaremos en blanco Está también el botón El botón le pondremos por nombre B Guardar Y en su caption que nos sirve para cambiar su título Le pondremos guardar que es para lo que vamos a usar este botón ¿Qué vamos a hacer ahora? En este ejercicio cuando el usuario escriba algo en estas cajas y pulse el botón guardar lo mandaremos almacenar a la hoja de cálculo A este botón también le puedo poner un pequeño ícono Y voy a acomodarlo del lado izquierdo al centro con la propiedad Picture Position Y ahora daré unos espacios al texto para separarlo un poco Y ya tenemos este botón con una pequeña imagen Esta imagen debe ser un JPG de tamaño muy pequeño Ahora, antes de continuar con la programación vamos a ir a la hoja La hoja vamos a usarla o se usa normalmente por celdas Aquí estaríamos en la A1 Esta sería la B1 C1 D1 Esta sería la C4 Esta sería la E3 Pero para la programación esto funcionará como una gran matriz Lo que quiere decir que esta celda será la 1,1 Esta será la 1,2 1,3 4,4 6,5 Y así sucesivamente Primero el renglón y después la columna Vamos a usar el primer renglón para poner una cabecera Le vamos a dar un poquito de formato para distinguirlo de los datos que vamos a almacenar aquí Entonces lo que vayamos guardando en las cajas lo vamos a registrar en estos renglones o en esta zona Entonces nuestro primer guardado será en la 2,1 Vamos a regresar a la aplicación Ahora vamos a programar este botón Le damos doble clic y nos va a aparecer una lista de procedimientos que van a pertenecer a este único formulario Aquí lo que tendríamos que identificar es que al darle doble clic al objeto botón o al control de botón me generó automáticamente una cabecera de procedimiento que no es necesario escribirla se crean automáticamente pero vemos que hace referencia a su nombre ve guardar y lo relaciona a un evento en este caso es el evento clic Los botones por ejemplo tienen más más eventos que se le pueden programar está el caso del doble clic que también podemos utilizarlo para incluir algunas líneas de código aquí Cuántos eventos puede tener el botón por ejemplo todos los que están aquí pero solamente uno por tipo es decir no se puede repetir dos veces el clic Los demás controles también tienen sus eventos Ahorita nos vamos a enfocar en el evento clic del botón guardar eliminaremos el de doble clic entonces ¿cómo haremos para que el contenido de las cajas se vaya a las celdas? bueno para eso está una instrucción que se llama cells y nos pide renglón columna habíamos dicho que es la 2,1 y será igual a lo que tenga esta caja entonces sería tx código con su propiedad text vamos a poner el segundo que sería cells 2 pero en la columna 2 será igual a tx nombre punto text text vamos a hacer una prueba lo corremos aquí voy a escribir un código y un nombre y lo voy a mandar guardar como podemos ver ya lo mandó a la hoja en la posición que le indiqué ahora que haremos la opción inversa que el contenido que tenga la hoja también pueda aparecer en las cajas entonces yo puedo agregar un nuevo botón para hacerlo pero en este ejercicio haremos uso de un procedimiento que trae el formulario entonces daremos doble clic al formulario y su evento principal es el clic pero no es el que necesitaremos en este caso vamos a usar uno especial que se llama inicialice eliminamos el evento clic que hace especial este procedimiento todas las líneas que escribamos dentro de este procedimiento se ejecutarán automáticamente cuando el formulario inicie entonces aquí haremos la opción inversa diremos que tx código va a ser igual a lo que traiga la celda así tal cual y tx nombre punto text será igual a la celda 2,2 vamos a probar como podemos apreciar al abrirse el formulario ya me trajo a las cajas el primer dato que yo tengo aquí registrado bueno esto sería la forma más básica de poder interactuar entre el formulario estos tres componentes y la hoja de cálculo con esto terminaríamos este video no no